Música No dejasteis vuestros nombres, fuisteis padres, hermanos, maridos, hijos, amantes y mineralizabais la tierra ensangrentada con vuestros esqueletos sin dejar nombres, sin medallas sobre la muerte, sin arroparos con banderas caísteis unos tras otros en montones, caíais, cementabais el suelo sin dejar de vosotros ni siquiera los nombres ya estáis todos en uno, en un solo nombre se os junta a millares cuando os llamen las trompetas del juicio, acudiréis en robusta unidad aquí, cuando os pensamos, decimos tan solo libertad Cada vez que nos dan clases de amnesia, como si nunca hubieran existido, los combustibles ojos del alma, o los labios de la pena huérfana cada vez que nos dan clases de amnesia y nos conminan a borrar la viriedad del sufrimiento me convenzo de que mi región no es la farándula de otros en mi región hay calvarios de ausencia muñones de porvenir arrabales de duelo pero también candores de mosqueta pianos que arrancan lágrimas cadáveres que miran aún desde sus huertos nostalgias inmóviles en un pozo de otoño sentimientos insoportablemente actuales que se niegan a morir allá en lo escudo el olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda en el fondo el olvido es un gran simulacro nadie sabe ni puede olvidar aunque quiera un gran simulacro repleto de fantasmas esos romeros que peregrinan por el camino de Santiago el día o la noche en que el olvido estalle salten pedazos o crepite los recuerdos atroces y los de maravilla quebrará los barrotes de fuego arrastrarán por fin la verdad por el mundo y esa verdad será que no hay olvido aplausos he pensado un poema no debe ser vago si quiero que funcione si quiero que funcione debe de ser exacto entonces no he cantado he contado de uno en uno los muertos que llevamos me he sentado ante mi mesa y he apuntado sus nombres y apellidos sin comentarios al llegar al noveno ya estaba llorando pero hacia adentro pero hacia adentro sin comentarios veintidós veintitrés y veinticuatro la rabia me retorcía las lágrimas corrían pero había que tragarlas sin comentarios treinta y tres treinta y cuatro se pueden llevar más lejos el dolor y el espanto he tirado mi boli he suspirado pensando cumplí lo que podía mi poema ha terminado y entonces un amigo me ha anunciado que acaban de matar al treinta y ¿cuántos?